¿Cuáles son los que afectan a morteros? Hacemos alguna mención, un recordatorio de este suceso que marcó mucho la vida de la mayoría de los morterenses. Y me decías que te siguen consultando por esto, ¿no? Sí, por supuesto. Material fotográfico, siempre hay alguien que te envía algo nuevo para que uno pueda hacer una publicación nueva. Así que eso ayuda muchísimo, sin contar las anécdotas verbales que tengo mucha gente que me cuenta sus vivencias de aquella noche. Y cuando charlas con la gente se sigue emocionando cuando te lo cuentan, ¿no? Sí, muchísimo. Sigue trascendiendo ese suceso a pesar de que hoy hay nuevas generaciones. Me pasa mucho con la juventud que te sigue preguntando sobre ese suceso. Por supuesto, muchos de los que estamos hoy no lo vivimos, pero la persona que te lo cuenta es como que te lo hace sentir. Y tu trabajo dentro del museo, imagino que también tiene mucho que ver con eso. Muchísimo, claro que sí. Sí, sí, muchísimo. Estoy siempre en contacto con todo este tipo de personas que han vivenciado este suceso, este fenómeno natural que justamente mañana se cumplen sus 45 años y también cae día sábado. ¿Cómo fue ese sábado 28 de octubre del año 1978? Fue un día, todos coinciden, un día muy denso, pesado, se sentía mucha presión en el ambiente, mucho calor, por supuesto. Y en la tardecita ya se veía avecinar una tormenta. Los mismos animales también, es como que presentían que algo iba a suceder. Y bueno, sí, cerca de las 9 de la noche fue toda esta catástrofe natural que afectó la vida de aquellos morterenses que la tuvieron que padecer. ¿Y la reconstrucción después de eso? No solamente de lo material, sino también de lo material. Sí, bueno, hay que también tener en cuenta que es un tema delicado donde se perdieron 5 vidas, o sea, hubo 5 víctimas sobre este suceso. Y después todo el mortero resiliente que tuvo que surgir, porque hay que tener en cuenta que también estábamos transitando la inundación. O sea, fueron dos catástrofes naturales que afectaron nuestra zona en muy poco tiempo. ¿Esta noticia impactó a nivel regional, provincial? Sí, absolutamente, hasta nacional, sí, sí, sí. Hay periódicos de aquellos años, que creo que mañana voy a poner algunas fotitos de los periódicos que surgieron con esta noticia. Sí, mucha gente preocupada también, muchos familiares preocupados, no había los medios de comunicación que hoy tenemos, así que mucha incertidumbre esa noche. La verdad que impacta todo, el ruido, el ruido también. Y hay muchas personas que han quedado con esa secuela de esa noche, con el miedo a los vientos, el miedo a las tormentas. Y bueno, estamos también en una zona, en una franja en realidad muy prospensa, en donde este tipo de fenómenos suceden. ¿Cabe recordar que volaban elementos metálicos, chapas? Sí, 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 sí. Hasta no hace mucho teníamos elementos como las chapas incrustados en los troncos de los árboles. Que bueno, quedaba uno y creo que no está más. Pero sí, eso es impactante, porque uno se da cuenta de la fuerza del viento en realidad, pero el ruido era estremecedor.